de la detonación de fuegos artificiales. Se quemó el modelo, amor, se quemó el modelo. Se quemó el modelo, vieja. Lo que iban a ser las compras de Año Nuevo terminó en un infierno. Esto pasó en el mercado modelo de Chiclayo, donde la explosión de varios pirotécnicos generó un gran incendio que causó el pánico entre las miles de personas que concurrían a este mercado. Tan solo horas antes de celebrar el Año Nuevo. De acuerdo con las autoridades, el móvil del siniestro fue la detonación de fuegos artificiales por parte de comerciantes ambulantes. Los fuertes sonidos alertaron a los ciudadanos que se encontraban en los alrededores, que corrieron despavoridos imaginando lo peor. Están los comprantes y de un momento a otro comenzó a explotar todo y fue un infierno total. Mientras tanto, efectivos policiales trasladaron a seis personas heridas al hospital Las Mercedes, donde continuarán con su recuperación. En 2001, 277 personas perdieron la vida a causa de un incendio causado por pirotécnicos que se vendían sin supervisión en Mesa Redonda. En el caso del mercado modelo de Chiclayo, no se registraron víctimas mortales. Sin embargo, es necesario que las autoridades fiscalicen la comercialización de pirotécnicos para evitar mayores tragedias. Y tras las celebraciones por fiestas de fin de año, las calles de San Martín de Porres amanecieron abarrotadas de basura.